Hola family, que bola, bienvenidos un día más a mi hogar Family, el día de hoy tenía planeado hacer bastantes cosas Pero en unos minutos les voy a contar lo que sucedió Ahora mira, ahora si tipo tienes que ir a dormir porque, ábrelo un poquitico El chito, el chito, el chito, el chito, el chito de Wookie ¡Inchaleo! ¡Wiii! ¡Qué bonito ese azul! ¡Qué bonito ese azul! ¡Hola Wookie! ¡Hola Wookie! ¡Qué hermosa! ¡Con su chito! ¡Qué bonito! Miren, hoy no estoy con... Con mi ropa... De pijam Hoy me puse esto, esto Y aquí estamos con Wookie y su nuevo techito Ya lo estoy probando a ver qué tal Es la primera vez que voy a salir con él Ya el chofer había salido unos minuticos rápidamente Y yo no me había montado en él Me cuesta trabajo para montarme porque yo pasaba el pie por detrás Ahora no puedo hacerlo Tampoco puedo llevar la mochila atrás porque no cabe Ahí estaba súper incómoda porque cuando me puse Me acomodé y estaba bastante bien Pero cuando me voy a poner el casco como que me chocaba ya en la cabeza Estaba colocado de una forma súper incómoda Y ahí estuve unos segundos tratando de acomodarme Pero la verdad que estaba súper incómoda ahí No sentía el sol directo en la cabeza quemándome No me daba en la cara Pero sí estaba súper, súper incómoda Mi vida en Cuba con india en mi blog Mi vida en Cuba con india en mi blog Ya es que a la doce вместе Dale! La rubaza de comando Ahora estamos aquí, en casa de chofer porque el problema es miren esto lo tuve que cerrar un poco porque yo no cabía bien ahí entonces ahora sí estoy un poco más cómoda porque lo dejé ahí super no le di tanto de eso, entonces me da más entonces esto molesta aquí porque dice que los espejos se le echan para adelante está muy, no sé, parece que esto está muy pensado, prensado aquí, no sé los espejos se le echan para adelante, entonces así no puede manejar estamos en eso, no hay sol por supuesto, no te da el sol, está súper bueno pero tampoco puedo llevar, entonces la mochila en la espalda porque no me da tanto espacio desde que te tapa el sol, si te entra un aire es riquísimo, pero bueno el tema es ahora, si va una sola persona está ideal, pero al ir dos entonces está un poco complicado en el sentido ese de los espejos que no se puede manejar muy bien miren, ya entendí, ya entendí, el problema es que una moto que ahora me acuerdo yo vi en la calle que esto está amarrado aquí, pero en realidad en la moto habían dos pinchitos aquí soldados, salían de aquí soldados y lo que hacía es que estas tiras las amarraban a los dos hierritos y lo que hacían es que el techo se elevaba o que estaba así para arriba y al amarrarle esto a unas cosas que venían aquí si las amarras más largos, más grandes entonces te hace así, te lo subes y ya las personas caen perfectamente y el espejo también, no te echa, no te echa para adelante eso es lo que hay que, es lo que hay que hacer es eso, que hay que hacer así no sé si lo notan ahí, que cuando yo lo suelto como que el espejo va para adelante y cuando lo subo, va para arriba el problema es eso, que esto hay que amarrarlo pero hay que hacerle alguna adaptación ahí para que tener unos pinchitos y en esos hierros o algo que tú lo pongas aquí arriba como que colgarlos desde aquí sea mejor ahí estuvimos por unos minutos porque la verdad no podíamos seguir nuestro camino así el chofer no podía mirar hacia atrás los espejos se echaban para adelante y así, caballero, es imposible además que es un peligro manejar así el chofer llamó a mi suegro a ver de qué forma se podía solucionar esto él bajó con sus herramientas y bueno, ahí ellos estuvieron tratando de desarmar los espejos de volverlo a poner, de arreglar la situación y bueno, en el canal del chofer ya van a ver un poco más de esto ¿Se corre? El lío es... ¿Es un saludo también? La gente está mirando el... el techo ¿Está emocionada que se consueve algo? No, 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 no y como cubre, dale y ahora mismo no está bien aguantando el sol y entra fresco y todo y aquí estamos embarcados todavía con el techito no se ha podido ir, ¿verdad? no sabemos qué vamos a hacer tenemos varias cosas que hacer tengo trabajo en la calle tengo que ir a La Habana libre no he podido ir y a 20.000 lugares que hoy no voy a poder ir porque estamos ya, les digo muy embarcados aquí, ¿verdad? ¿Verdad tu opinión? Bueno, el chofer no quiere ni hablar porque no me he podido ni salir de una casa a la otra a esperar a ver qué se hace con eso porque la verdad, a ver desde que vine de mi casa hasta aquí me fue muy bien el sol no me molesta no me da entra aire, está rico pero, sí ¿Es un lazo? eso fue lo que hice porque pensé que lo iba a dejar así yo lo quito pero no lo aprietes más déjalo así no, así no porque así se cae hay que verlo ¿cómo que se cae? ¿cómo? está, para que uno lo pude lo pude como allá porque esa hora cuando los otros se saquen se lo pude bueno, en fin vamos a ver vamos a ver que estemos bien y para montarse es incómodo y más que llevaba una salla hoy así que ya se pueden imaginar resumen tres cuadras después tuvimos que virar yo zafé el techo porque la verdad que ya si no podíamos más los espejos para adelante ya a mí como me caía el techo casi arriba hay que hacer una adaptación hay que hacer algo pero de esta forma no lo podemos seguir usando el sol estaba potente hoy y como les dije tenía que ir a varios lugares ya me cogió tardísimo ya eran como las cuatro y pico de la tarde no pensé que me iba a demorar tanto pero por esta situación nos demoramos demasiado así que tuve que virar hacia la casa y buscar mi capita y además coge las mangas tuyas también sí, claro pero bueno la cara en estos días se me ha blanqueado bastante me salen muchas manchas aquí, 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 aquí incluso no quiero después de todos estos días que no he cogido tanto sol coger este sol que hoy está ¡buuuh! fuerte, fuerte ahora mismo son las tres y pico ya casi cuatro pero ¿qué va? necesito ponerme el abrigo si no no puedo continuar el chofer entró buscó las cosas que necesitábamos yo me quedé afuera ya el muchacho está chapeando la parte de afuera y quitando bastantes matas que había ahí bueno mi amigo confiable ¡ah! no esperes ¿ya? 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 Gracias. Ya tengo que ver un poco ya, por lo menos octubre, ahí sí refrescamos. Vamos para ver, el año que viene ya tengo que ir pensando en usgradearla, nuestra segunda vez. En este mes estuve haciendo una lista de las cosas que más necesito, ustedes me ayudaron muchísimo, entre ellas hay tres cosas que cuestan un poquito más y siempre estoy tratando de resolverlas. Vi ayer una publicación, bueno de hecho la vi hoy mismo. Y quiero ver si la puedo resolver, ya les dejaré saber si lo pude conseguir o no. Pero es justo lo que necesito en este momento y es lo que más falta yo creo que me hace ahora mismo. ¡Listo! Ahora estamos haciendo algo para el chofer que lo van a ver en su canal y ahora vamos hasta el Vedado. Bueno, les actualizo. Estamos ahora mismo aquí en Luyano y es que vinimos a hacer algo para el chofer. Déjenme quitar esto aquí porque en un comentario me dijeron que cuando, que trate de cuando esté grabando, bajarme esto para que se escuche mejor y ustedes verme la cara. Algo a decir. Lo que no quiero es que me dé tanto el sol, pero bueno, en fin, hablo rápido. Hicimos algo para el chofer, él lo va a poner en su canal, tienen que suscribirse al canal. Él sube un poco, menos videos que yo pero lo sube y por ahí ven unas cosas que no van a ver por aquí así que tienen que pasar por allá. Entonces ahora vamos hasta el Vedado a llevar unas cositas bien rápido y después a ver qué más me da tiempo hacer el día de hoy. Porque mi plan es largo, mi plan era bastante. De hecho yo hice como un croquis a todos los lugares donde iba a ir, pero bueno, no. Como tuvimos esta situación... ¡Oye! Que se te mira, chofer. Como tuvimos esta situación con este chito, pues nos hemos atrasado. ¡Vamos! Otra cosa que les quería comentar, que me lo dejaron en un comentario, que... Bueno, en un comentario, no, en varios comentarios, que por favor, que para cuidarme, que de hecho... ¡Gracias por dejarme ese comentario por preocuparse por mí! ¡Lo agradezco mucho! Que por favor, que en la moto me pusiera zapatos, tenis o algo cerrado. Lo que pasa es que... Eso siempre es lo que he usado, de hecho toda mi vida lo he usado. Yo no estaba acostumbrada a usar sandalias. Pero lo que pasa es que... Ustedes han visto la película de Casper. Bueno, los pies se me ponen así como Casper. Están muy, muy, muy blancos. Entonces después, cuando quiero estar en sandalias, en chancletas, no lo voy a poder hacer. Entonces nada, el chofer trata de manejar despacio, de cuidarme. Para yo no destartalarme. Y también sé que es preferible cuidarme, que yo está bien, que después lucir unos pies dorados. Pero hay cosas que no he superado. Eso de los zapatos... Todavía tengo que ponérmelos así. Porque hay huevos. Porque hay huevos. Ay, cerraron la calle por eso. ¿No? ¿No estás pasando la calle Probably Dona했o acá. ¿Es necesario hacer...? También de montar los ojos... Qué rico los heladitos esos Vamos a ir metiendo uno de esos Qué precio tienen Dos helados 40 Me da dos No, déjalo, déjalo Cuidado Gracias Vamos a ver Con lo menos algo que me refresca Se me está derritiendo porque me estaba haciendo una foto Y el chauffeur igual, el chauffeur siempre se le derriten los helados por eso mismo Porque le digo, tirame una foto ¿Qué opinas? Oiga ¿Qué tal? Brindemos Súper refrescante el helado ese, ¿verdad? Sí Qué rico Siente que me siento toda esta parte de aquí como fría, la boca así fría A ver, eso como que no nos va a durar mucho Pero súper refrescante Y yo pensé que no iba a ser tan bueno porque es frozen Y últimamente, normalmente ya casi no son tan buenos Pero eso me sorprendió, está delicioso En los comentarios seguimos debatiendo sobre mi ropa Sobre el uso de los pijamas en exterior, en la calle Y caballero, yo uso eso porque es ropa muy cómoda, sinceramente Me gusta y es tan bonito también, son muy chulos Ahora, sí planeo una salida como ir a un restaurante, ir a un lugar X Como hoy que yo tenía varios puntos donde iba a ir Que estaban bien, no iba a ir en pijama Eso por supuesto Pero los días que son para mí de trabajo, de sudar, de ir a un lugar a otro Cosas así, pues en esos días sí voy a andar súper cómoda Y para mí súper cómoda la forma que he encontrado con este calor Es ponerme los pijamas Porque son ropa de tela muy rica, anchos Y sinceramente me siento súper bien con ellos Hola de nuevo Ahora vamos para otra parte del Vegado Seguimos adelantando Bastante hemos hecho Ay, espero de mostrarse Adoquines Se los han robado Ay, como se los han robado Si, los levantan y se los llevan Esos son los bachos normales de toda la vida Ay Cuidado Estas calles para esto, vaya Como iban los coches aquí, todo el día saltando, no? Ay, 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 ay Dios mío Ay, 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 ay Ay, 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 ay Los pinchitos hay que quitarlos de aquí, ¿eh? Mañana es un nuevo día y vuelvo a tener la oportunidad de hacer las cosas que no pude hacer el día de hoy. Una eternidad más tarde. Llegando a la casa, una de las primeras cosas que hago es bañarme y nuevamente yo puse el motor. No sé si ayer, antier, no sé cuándo puse el motor, pero parece que se me olvidó. Chupó toda el agua, la asistencia se quedó sin agua y bueno. Cuando vino el agua que se llenó la cisterna, no subía el agua, así que el motor no funcionaba. Se llama como que hay que cebarlo o algo así. Ahí abajo en los comentarios si ustedes conocen sobre esto, me lo dicen. Pero el resumen es que tenía que echarle agua por esta parte para que le llegara al motor y él como que funcionara. Algo así, eso fue lo que estuve haciendo y lo hice por tres veces hasta que por fin él arrancó. Y esto fue casi todo lo que estuve haciendo en la tarde de hoy. Gracias una vez más por llegar aquí. Ya saben que en los comentarios me dejan un corazoncito en el color que más le guste. Y de esa forma yo sé que ustedes me están viendo hasta el final. Ahora sí, chirrín, chirrán. Nos vemos muy prontito. Indriani 1, motor 0. Bueno, Indriani 2, motor 0. Porque es la segunda vez que me pasa. Espero que no haya una tercera porque si no... No necesitan ningún flash. El mundo tiene que ver tu hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo pero tú tienes la cura. Y sin duda... Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa. Que tus amigas son celosas. Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa. Que tus amigas son celosas. Famosa. 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 Oh, oh. Tienes y échate pa' acá. Solo un millón de line, no, baby, que va. Encima de la liga.